La literatura no es fácil, solo que los necios lo creen así. La poesía es un pacto vital, incluso mortal. Desde siempre, escuché esa tradición de vender el alma al diablo. Efectivamente, me he preguntado qué tanto vale mi alma. Entonces, se la vendo, y más que vender, se la doy a la literatura. No sé de ningún autor de valía que no haya sacrificado otra vida por este bello delirio de las letras. Yo vivo en la dimensión estética de la literatura, y así suelen ser mis sueños. Gracias. 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 Gracias.